Bienvenidos a Infodefensa Televisión, soy Quilla Cornejo. Estas son las noticias más importantes de la semana en Defensa y Seguridad. Navantia recibe luz verde para iniciar la construcción de las fragatas F-110. Defensa abrirá la licitación del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 antes de verano para firmarla este año. El ejército planea unos fuegos con cañones sobre ruedas, cohetes y repas. Airbus trabaja en el diseño de un nuevo avión entrenador para España. El presidente de AISMIDE explica a Infodefensa.com la participación de sus empresas en Filmdef. Infodefensa.com y La Razón se unen para ampliar contenidos sobre defensa y seguridad. Comenzamos con una noticia sobre la modernización de la Armada Española. Navantia y el Ministerio de Defensa han firmado este martes la orden de ejecución de cinco nuevas fragatas F-110 en las instalaciones que tiene la compañía en la Ría de Ferrol. Los buques contarán con un diseño propio español y, según calcula Navantia, alrededor del 80% de las compras y suministros serán realizados en presas nacionales. Además, crearán alrededor de 7.000 puestos de trabajo anuales, entre directos e indirectos, durante casi una década. Continuamos con buenas noticias. El Ministerio de Defensa considera que los demostradores tecnológicos del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón, que actualmente están en fase de ejecución, han alcanzado ya un grado de madurez suficiente que permitirá iniciar antes de verano la licitación de un contrato de producción. Además, a lo largo del tercer trimestre de 2019, tendrá lugar un plan de verificación, validación y pruebas. Seguimos con tierra. Dentro del proyecto Fuerza 2035, el Ejército de Tierra presentó una serie de necesidades en materia de fuegos. Por un lado, la necesidad de una artillería autopropulsada sobre ruedas, con un cañón de 155 milímetros y longitud de 52 calibres como mínimo. Por otro lado, la prioridad de recuperar la capacidad cohete, para lo que mira con interés el sistema Astros 2020 de la brasileña Avibras. También los sistemas remotamente tripulados serán clave en la adquisición de información. Pasamos a aire. La compañía Airbus, junto con el Ejército del Aire y la Dirección General de Armamento y Material, han puesto en marcha un estudio para el diseño y desarrollo de un nuevo avión entrenador para España. Según informó la empresa, la aeronave estaría preparada para adiestrar a las tripulaciones del futuro caza de combate europeo. Con relación a Feindef, que se celebrará del 29 al 31 de mayo en Madrid, Gerardo Sánchez Revenga, presidente de AESMIDE, explica en una entrevista a infodefensa.com que participarán 29 de sus empresas. Destacará un stand sobre la aplicación logística del suministro de vestuario al Ejército de Tierra, por el que están interesados otros países tanto europeos como hispanoamericanos. Finalizamos con un acuerdo entre infodefensa.com y La Razón. Los dos periódicos han pactado incluir todas las semanas en el servicio premium de la versión digital de La Razón, llamado Juniors, colaboraciones especiales de los periodistas de infodefensa.com, en las que analizarán en profundidad y con calidad temas relevantes sobre política, de seguridad y defensa de España y sobre las Fuerzas Armadas. Gracias por ver Infodefensa Televisión. Recuerden que si quieren una información más detallada pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y si les interesa la defensa y seguridad, suscríbanse a este canal y les mantendremos informados.